Tenemos un programazo, Anette, y estamos previos a celebrar 100 programas al aire, así que no se pueden perder lo que tenemos el día de hoy, que yo tengo mi equipo, güera. Yo también, obviamente, yo voy con el místico y con Dalia. Bien, y en tu equipo, Lau. Y en mi equipo, el gran soberano y la mejor, Metallica. Eso, vamos a empezar ya con todo un show, va a ser a una caída, ya lo saben ustedes, mejor que nadie, familia, para que se quede viendo, va a ser hombres contra hombres, mujeres contra mujeres, a una caída, ¿ok? Estamos listos. Para todos los fans de la lucha libre, Roger, que son muchísimos, son miles. Sobre todo aquí en México. La verdad es que con luchadores profesionales que admiramos mucho. Así es, así que a sus esquinas, por favor. Las entrenadoras también, vamos primero con los hombres, vamos primero con místico y soberano. ¿Quiénes primero, las damas? Las damas. Ya me están diciendo que por acá, vamos primero con... No, no, está bien, ya me dijeron que las damas me hizo carita. Las damas, o te la van a partir, Roger. Vamos con las damas, están listas. Damas, y corre tiempo, Dalia con Metallica. Esto es real, señoras y señores. Esto, con todo. Ahí está, Dalis y Metallica. Recuerden que son una caída nada más, una caída nada más. Eso, eso, eso. No, la fuerza con... Mamita. Ay, esa me dolió a mí. Muy bien. Está bien. Se volteó, se volteó. Hasta la gran edad. Está. Ey, ¿qué pasó? Ey, máscara no, máscara no. Me están diciendo por acá. Ey, cuidado, la máscara no. Muy bien, muy bien. Esto se pone rudo, ¿eh? La fuerza que tienen estas chicas. Ahí estamos con Metallica. Dalis, le da fuerte. ¡Auch, ouch, 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 ouch! Cuidado, cuidado, ¿eh? ¡No! ¡Venga, Dalis, así se hace! Dalis, vamos, vamos, que se termine el tiempo. Vamos, que se termine el tiempo. Oye, Roger, qué miedo a su marido, ¿eh? Si llega así tarde, ya sabe cómo lo va a esperar. Yo corriendo por todos lados. ¡Eso! ¡Échale, Metallica, échale, Metallica! ¡Vamos, Dalis! ¡Échale, échale, échale! Estamos viendo cómo Metallica está tomando, está poniendo orden dentro del cuadrilátero, mientras que ahí está. ¡Voy! La tira y la saca, la saca, la saca. ¡Metálica! ¡Metálica, punto para Metallica! ¡Metálica, esto es lógico, quiero la revancha, místico! ¡Vienen los hombres, vienen los hombres, viene místico! ¡Viene Soberano! ¡Místico es hermano de Dragon League, es Alex Atlón! ¡Estamos viendo este Consejo Mundial de Lucha Libre! ¡Vemos la fuerza! ¡Ah, no, hombre! ¡Eso ya es un despliegue impresionante! ¡Ay, ay, ay, golpes! ¡Queremos dar golpes! ¡Queremos dar golpes! ¡Vengan las fotografías y se peguen como debe ser! ¡Ay, eso ya! ¡Eso sí la odió, eh! ¿Son acróbatas o son luchadores, Metallica? ¡De todo, un poco de todo! ¡Dos, de los dos! ¡Lo saca de... ¡No, ey! ¡Adentro, cuadrilátelo! ¡Adentro, por favor! ¡No! ¡Ese sí le dolió! ¡Ahí van las mujeres! ¡No, no, no, espérense! ¡Salte, Roger, salte! ¡Puérame, ya se están peleando todas las mujeres también! ¡Esto ya se descontroló! ¡Esto es todo! ¡Se nos salió de control esto, eh! ¡Sigan peleando los hombres! ¡Esto es todo un show! ¡No le tengas miedo, órale! ¡Ay, ay! ¡Tú eres el referee, tú eres el referee! ¡Ya le está dando! ¡No se ranque, no se ranque! ¡A ver, uno, dos, por poquito! ¡Señores, señores! ¡Dale, sí, México! ¡Tenemos campeón! ¡Bien! ¡Pase, por favor, la entrenadora! ¿Estás bien, amigo? ¡Esto es todo! ¡Hermano, ya me está llorando, eh! ¡Perdón, perdón! ¿Estás bien? ¿Estás bien, Soberano? ¿Estás bien, está bien? Soberano, no se encuentra bien... Yo soy su... ¡Espérame, espérame! Todo bien, el hombro nomás, un poco lastimado. ¿El hombro lastimado? ¡Ay, todo bien, bien! ¡Dale, haz masaje, Lau! ¡Dale, dale, dale, masajito! ¡Tú eres de entrenadora, salgo! Oigan, yo no sé ustedes, pero nunca... ¡Pídense, perdón! Y le tomo. Sí, mire, le estoy sobando. ¡Pírenle, perdón! ¿Viste lo que le hiciste? Oigan, yo no sé ustedes, pero nunca había visto un referee que se saliera del cuadrilátero. ¡Miedo! ¡Le dio mucho miedo! ¡Levántalo, levántalo para que vean cómo es! ¡Ándale, levántalo! ¡Eso, eso, eso! ¡Para que entienda el referee! ¡A ver! ¡Mañana son los 100 programas! ¡Dale, te pido el conductor! ¡Que lo azote! ¡Que lo azote! Porque si no, ¿qué hacemos, Mila? Imagínate, es nuestro aniversario y sin conductor. Gracias por estar con nosotros el día... ¡Ay! Esto ya se salió de control, la neta. ¡Tenga piedad con este hombre! Oye, me estaba molestando la semana pasada. Se pesa lo que ustedes pesan 10 veces. Él vendió a la revista que lo molestaba. Perdón. No, no, ya, perdón, perdón, perdón. Ok. ¡Adi, me está haciendo cosquillas! Oye, en la lucha no se van a hacer cosquillas. Queremos invitarlos para el próximo viernes, vayan a festejar con nosotros en el aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre. ¡Eso! ¡En el 75 aniversario, muchas felicidades! ¡Felicidades, felicidades! Todos los mexicanos nos emocionan y nos encanta ir en las luchas, somos sus admiradores. Y gracias por estar aquí y ser parte de todo un show. Y es parte de una tradición familiar, ir justo con la familia y disfrutar. Y de los 100 programas, nada más hay que decirles que mañana tenemos un fiesto. No, no, después de aquí se van a las luchas. ¿Les parece? Sí, ahí los esperamos mañana. ¡Gracias por ver el video! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!